Muchas gracias compañeros en estudios, así es, el pasado viernes autoridades gubernamentales anunciaron que a partir de hoy se inicia a dar plazas permanentes de trabajo al personal de salud que durante años ha trabajado brindando asistencia médica a la población y para hablar de este tema me acompaña el doctor Freddy Guillén, viceministro de la Secretaría de Salud. En total, ¿cuántas son las plazas que se van a entregar, doctor? Y se ha dicho que se hará semana a semana, ¿cuántas van a entregar hoy, por ejemplo? Bueno, un saludo al pueblo hondureño, definitivamente, amigo y todos los que nos escuchan HCH, muy importante, habrá más de mil plazas este día en San Pedro Sula, otro número similar en Tegucigalpa, para completar hay alrededor de unos 8 mil hondureños que han dado su vida a lo largo, no solo en la pandemia, es importante mencionar, la gente que tiene 5, 10 años con un contrato, hoy ya es una realidad, van a obtener su permanencia y al mismo tiempo también todos aquellos médicos hondureños, personal sanitario, enfermeras y todos los que están amparados bajo este decreto, también a partir de este día ya es una realidad y nosotros de nuestra parte como autoridades también, junto al presidente Hernández, ha decidido esta situación. Ahora, doctor, se habla de que serán tomados en cuenta todo el personal de salud que, como usted decía, ha estado trabajando durante muchos años, ¿cuándo ya se tendría en un 100% cumplido esto que se ha dicho? Bueno, la meta es que nosotros podamos terminar este proceso este año, es importante mencionarlo porque sabemos de que a partir ya en algunas semanas tenemos las elecciones y la prioridad de nuestro gobierno ha sido el personal sanitario y vamos a cumplir con este mandato presidencial hasta el último día que nos corresponde para que nuestro objetivo sea siempre pensando en los demás. Hay quienes, sobre todo personal que ha trabajado en este tema de la salud, están desconfiando, no tienen mucha confianza porque manifiestan ellos en ocasiones anteriores, también se les había hecho la misma promesa y todo quedó en papel, ¿qué les pueden decir? ¿Sí se garantiza que esta vez sí se va a cumplir? Porque hemos sido testigos que se ha prometido y tampoco se ha dado en la fecha que dijeron. Bueno, recuerde también de que aquí hay varios contextos, por una parte el tema presupuestario, por otro lado lo de servicio civil, el otorgar una plaza lleva su proceso y todo eso también debemos mencionarlo. De nuestra parte decirle que este día a la una y media de la tarde tenemos el primer evento simbólico donde se están entregando más de mil plazas en el Distrito Central a las seis de la tarde de este día también, otro número importante de plazas para poder ir avanzando en el proceso. Esto ya es una realidad, ya están los fondos para que nosotros podamos decirle a todos esos hondureños que dieron su vida en la pandemia que ya tienen su permanencia asegurada. Bien, muchísimas gracias. El doctor Freddy Guillén es viceministro de la Secretaría de Salud y ha hablado en torno a este tema que es una muy buena noticia porque hay personas que llevan hasta 15 años laborando para asistir a hondureños y no tenían una permanencia laboral. Así que junto a mi compañero René Martínez, nuestro contacto, regresamos a Estudios Centrales. Gracias.